La definición que das de masculinidad va basada en que es como una dualidad en esta nueva época, que en esta nueva era no es lo mismo a lo que era antes masculinidad, que existe una nueva dualidad sobre qué es ser masculino. Probablemente en la antigüedad ser masculino era ser un verdadero hombre y ser un capo y tener a todas las mujeres. ¿Tienes una definición un poquito más certera e inteligente que no va directamente a eso? Bueno, creo que ahora mismo, de hecho, la masculinidad es una buena búsqueda y una buena pregunta, tanto para chicos como para chicas. Desde luego, ser chico y ser chica no es lo mismo ahora que hace unos años. El género es otra cosa completamente distinta que está siendo replanteada y los valores que están asociados a cada uno de los géneros también no tienen nada que ver. En concreto, yo creo que a la masculinidad se le está empezando a pedir cosas que antes no se le pedía, como por ejemplo vulnerabilidad. Sobre todo por las malas consecuencias que trae el no demostrar vulnerabilidad o el tratar de evitar vulnerabilidad a toda costa. Y bueno, yo creo que en el disco he intentado directamente hablar de eso, como hablar de cuál es la construcción de... En Cambia, por ejemplo, se habla directamente de cuál es la construcción de qué es lo que es ser un hombre. Cómo te educan hasta... Bueno, no solo cómo te educan, cómo uno lo hace también. Somos todos los que hemos construido esta forma de ser hombre. Otro video que sucede en México también, por cierto, para los fans que no lo han visto, que sucede la mitad en México. Exacto. Con la colaboración además de Adriel y de Karim, que son dos artistas de corrido que tradicionalmente... Corrido tumbado. Está buenísimo. A mí es de las letras que más me gustan y es eso. Yo creo que el disco también recoge como esta complejidad, porque es un disco masculino y es un disco romántico. Y parece que romántico y masculino puede que sean las dos peores etiquetas ahora mismo para hacer algo contemporáneo. Parece que es el amor romántico lo que más pasado de moda está y los valores masculinos lo que más pasado de moda está. Entonces, creo que hay una renovación del discurso y una reivindicación también de quién soy yo, de cómo he llegado hasta aquí, de cómo me planteo yo la masculinidad. Pero ya te digo que la masculinidad yo creo que ahora mismo es una pregunta y que es difícil de responder. Pero me agrada que encuentres profundidad en ello. Cualquiera ha dicho como, ¿eh? ¿De qué estás hablando? ¿De qué? Para que me escuche tú a España.